Y me presento, yo soy Don Lalo, el 09, el que está a cargo de Poncitlán Soy el que cuida con larga y corta y la bandera a las cuatro letras Con mando armado, empecherados, once soldados, con su cuernito y sus R15 Hordas y el zar, puestos están, pa' lo que venga, pa' que se alineen La sangre pesa, es importante, mi hermano el 10 que bien firme está Es un guerrero y me hace esquina, peleamos juntos y hacemos tiras Todos hablan nada, saben y les dejaré que hablar El equipo de dragones al chingazo, ahí está la velocidad Me encanta paso, tengo el jaguar, de caballos ni se diga Las apuestas se me dan Y ahí estamos al mero chingazo con Palalo Y no hay de otra forma viejo, puro reforma Ánimo plebada Mis dos tesoros, que son mis hijos, cuánto los amo Espero que sepan, que cuando muera, quiero que digan Mi padre se la rifo la neta El 08, es mi compadre, cuánto lo estimo Sabe que estoy, pa' lo que guste y se lo ofrezca Usted es un gallo de los vinos Pistola cinto, cuarenta y cinco, que está chapeada y rameada Mi preferida, la lanzapapas, es el escar, destroza pandas Bien pendiente a los radios, siempre ando bien alerta La clave no me la dieron, la gané tirando Guerra, soy más cabrón, qué bonito Por mi gente doy el brinco, cero nueve en el cartel Puro CJ Tanejel